...enganar a este motivo a concursiones corporales. Apreciados integrantes del Comité Proconstrucción del Monumento Histórico Religioso de nuestro querido sacerdote, que en vida fue Padre Esteban Narganes Garcías. Queridos conterranos de la parroquia Chile y cariamanguenses en general, que nos honran con vuestra grata presencia. El día de hoy, en las brillantes páginas del libro histórico, social y religioso de nuestra ciudad, parroquia y cantón y fuera del país, con vuestra generosa concurrencia y como testigos de honor y de bien, se registra uno de los acontecimientos más trascendentales que da fe y testimonio de la virtud más noble de un pueblo, la gratitud para un plecaro hombre. El especial homenaje pasa a cumplir con el hermosísimo encargo de ofrecer este magno acontecimiento a la inextinguible memoria de tan preclaro hombre de bien y servicio, el que querido sacerdote Esteban Narganes Garcías. Desde el cielo nos prodiga todos los días de nuestra existencia su santa bendición y nos encomienda al Padre Celestial y a María Santísima, nuestra Madre. Por ello es digno de resaltar y agradecer con el corazón en la mano a todas las personas que voluntariamente apoyaron a la causa de la construcción de un monumento en cuyo pedestal resalta tan herejia figura del sacerdote mencionado. Mil gracias por darnos el apoyo y el aliento para seguir adelante hasta conseguir la meta anhelada. De igual manera, a nuestras hermanas y hermanos migrantes, a todas las personas... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, en esta tarde, en tu presencia, queremos bendecir esta imagen del Padre Esteban en el corazón de este pueblo que bendiga a todos y a cada uno de los que por aquí pasen y se encomienden a Él, que derrame paz, consuelo, alivio, ayuda, luz, a todos aquellos que le reconocen como hombre virtuoso. Ojalá que algún día la Iglesia pueda proclamarlo unido al coro de los beatos y de los santos. Es algo que la Iglesia estudia siempre, como ustedes saben bien, con mucho detenimiento. Pero hay ya una corriente de aprecio, de devoción hacia un hombre bueno. Que esta estatua, esta imagen, nos lo recuerde y nos recuerde nuestra responsabilidad. También nosotros, como Él, tenemos que ser buenos. Que por intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Señora de la Nube, bendiga esta estatua, esta comunidad y a esta familia cristiana, el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en el nombre del Señor, alegrémonos y vayamos en paz. Gracias. 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 Gracias.